Estamos aquí comiendo... Aquí está la tía. Ya le di su licuadora. ¿Se quiere dar gracias? Gracias. Vamos a comer. Con flor de calabaza. Huevos con... Flor de mazala. De mazala. Solo para la chanel se lo está acabando. Chile que pica mucho mucho. Con chocolate. Con chocolate. Aquí estamos... Grabando algo para compartir con ella. Vamos allá. Y está preguntando cuándo llegan. Aquí estoy. Hay mucho humo aquí. Está echando cerca de 10. Ahorita grabo más después. Ahorita grabo más después. No. No.